Contigo no, contigo sí, no sé qué cosas decidí Ayúdame Dios a tomar decisiones bien tomadas Que no me afecten en mi diario vivir Y es donde pueda llevar a vivir con un rumbo Contigo no, contigo sí, no sé qué cosas decidí Ayúdame Dios a tomar decisiones bien tomadas Que no me afecten en mi diario vivir Y es donde pueda llevar a vivir con un rumbo Contigo no, contigo sí, no sé qué cosas decidí Ayúdame Dios a tomar decisiones bien tomadas Y es donde pueda llevar a vivir con un rumbo Gracias por ver el video.